los que me 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 amigos y crímenes que gracias de corazón bien necesito un nuevo video para el canal hoy vamos con una noticia bastante buena y una noticia bastante 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 mala y bueno antes de comenzar quiero invitarlo a todos que se suscriban a tienen la campanita y dejen su like caso que me apoyaría mucho muchísimo así que es gratis y bueno hoy venimos a hablar de una nueva mochila que se consigue gratis les voy a enseñar cómo conseguirla la ven por aquí como es cultural y se denombe al chites back pack que como está bastante bien está bastante bien bastante bien pero aquí podemos ver aquí lo que es chico es que esta mochila sólo se consiga sólo se consigue en portugués y francia y francia para los developers de esa comunidad un chale un bueno un desafío que sólo la pueden conseguir ellos después dice únete a nuestro foro de de bueno de develop el desarrollador es únete para estar avisado de los eventos que van a venir los eventos que vienen pronto aquí vamos aquí y este el foro oeste que aquí dice how to go in the roblo developer forum ok aquí te explican y como ven aquí está pero roblo está dividiendo los es algo que no me gusta roblo está dividiendo las culturas los español con los españoles los los portugueses con los portugueses los ingleses con los ingleses y está dividiendo las culturas esto algo que no me está gustando para nada en mi opinión esto es medio racista porque está dividiendo las culturas y otra cosa de chicos que últimamente roblo está dando muchos premios sólo para algunos países con el paquete es para china sólo lo dio para china era gratis pero sólo para china y ahora esto es sólo para esos países por lo que es algo que es muy malo y subo este vídeo porque sé que mi canal hay varios portugueses he visto varios portugueses además de que tengo algunos amigos que estuvo el portugueses y por eso subo este vídeo pero bueno sólo se puede en portugués y fans por la diferencia por lo que vi y otra cosa chicos eso que no me gusta que roblo está sacando inter muy exclusivos cosas que no son para todas las personas sólo lo da para algunas personas y ya esto algo que no está gustando porque mejor no lo da para todas las personas ya es lo mismo hoy ahí veo yo creo que esa bandera es la de brasil no estoy seguro así que todos los de verdad bueno ya están los portugueses pero no chicos pues así se consigue esta mochila pero que el vídeo le haya gustado hasta que este vídeo bye 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 me fui